¿Qué es la rosubastatina y para qué sirve? La rosubastatina es un medicamento que se usa junto con la dieta, pérdida de peso y ejercicio para reducir el riesgo de un ataque cardíaco y apoplejía y para reducir la probabilidad de que sea necesaria una cirugía del corazón en personas que tienen enfermedad del corazón o que están en riesgo de desarrollarla. La rosubastatina también se usa para reducir la cantidad de colesterol como el colesterol de lipoproteína de baja densidad, LDL colesterol malo, y los triglicéridos en la sangre, y para aumentar la cantidad de colesterol de lipoproteína de alta densidad, HDL colesterol bueno, en la sangre. La rosubastatina también se puede usar junto con la dieta para aumentar la cantidad de colesterol, y otras sustancias adiposas en la sangre en niños, y adolescentes de 8 a 17 años de edad que tienen hipercolesterolemia heterocigótica familiar, una afección hereditaria en la que el colesterol no se puede eliminar del cuerpo normalmente. La rosubastatina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Estatinas. Funciona al detener la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad de colesterol que se puede acumular en las paredes de las arterias y bloquear el flujo sanguíneo al corazón, cerebro y otras partes del cuerpo. La acumulación de colesterol y grasas en las paredes de sus arterias, un proceso conocido como arterosclerosis, disminuye el flujo sanguíneo y, por lo tanto, el suministro de oxígeno al corazón, cerebro y otras partes de su cuerpo. Se ha demostrado que reducir su nivel grasas y de colesterol en la sangre con rosubastatina puede ayudarle a prevenir la enfermedad cardíaca, angina, dolor de pecho, convulsiones y ataques cardíacos. ¿Cómo usar rosubastatina? La presentación de la rosubastatina es en tabletas, Crestor, para tomar por vía oral. La rosubastatina también viene en cápsulas, es ayor, para tomar por vía oral o para abrir, mezclar con agua y administrarla por una sonda de alimentación. Usualmente se toma una vez al día, con o sin alimentos. Tome la rosubastatina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier parte que no comprenda. Tome la rosubastatina exactamente como se le indique. No tome una cantidad mayor o menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Es posible que su médico le indique que inicie con una dosis baja de rosubastatina y que la incremente gradualmente, no más de una vez cada dos a cuatro semanas. Trague las cápsulas, es ayor, enteras, no las mastique ni las triture. Si no puede tragar la cápsula, ábrala y cuidadosamente deje caer el contenido en una cucharada de puré de manzana. Trague toda la mezcla de inmediato sin masticar. No guarde la mezcla de puré de manzana para usarla después. Continúe tomando rosubastatina incluso si se siente bien. No deje de tomar rosubastatina con receta médica sin hablar con su médico. ¿Cuándo tomar rosubastatina? Rosubastatina. Antes de tomar rosubastatina. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la rosubastatina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las tabletas o cápsulas de rosubastatina. Pida a su farmacéutico una lista de los ingredientes. Informe a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes, anticoagulantes, diluyentes de la sangre, como warfarina, cumadín, jantoven, colchicina, colcris, simetidina, tagamet, ciclosporina, gengraf, neoral, sandimune, darolutamida, nubeca, el trombopag, promacta, ketoconazol, nisoral, otros medicamentos para el colesterol alto como fenofibrato, tricor, genfibrosilo, lopid, inyacina, niaspan, niacor, ciertos medicamentos para la infección del virus hepatitis C, HCV, por sus siglos en inglés, incluido dasabubir con ombitasvir, paritaprevir, irritonavir, viequirapac, glecaprevir tomado con pibrentasvir, maviret, ledipasvir tomado con sofosbuvir, arboni, simeprevir, ya no está disponible en e. u. o sofosbuvir tomado con melpatasvir o voxilaprevir, epclusa, bocevi, ciertos inhibidores de la proteasa del VIH incluyendo atazanavir, reyataz, que se toman con ritonavir, norvir, ilopinavir y ritonavir, caletra, regorafenib, estivarga, y espironolactona, aldactone. Muchos otros medicamentos también podrían interactuar con la rosubastatina, así que asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando, incluso los que no aparezcan en esta lista. Es posible que su médico deba cambiar la dosis de sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios. Si está tomando antiácidos con hidróxido de aluminio o magnesio, milanta, malox, tómelos al menos dos horas después de la rosubastatina. Informe al médico si tiene enfermedad del hígado. Su médico ordenará exámenes de laboratorio para ver qué tan bien está funcionando su hígado incluso si no cree tener enfermedad hepática. Probablemente su médico le diga que no tome rosubastatina si tiene enfermedad hepática o si los exámenes muestran que podría estar desarrollándola. Informe a su médico si es asiático, si bebe más de dos bebidas alcohólicas al día, si es mayor de 65 años de edad, si alguna vez ha tenido enfermedad hepática o si tiene o alguna vez ha tenido convulsiones, dolores o debilidad muscular, presión arterial baja o enfermedad de los riñones o de la tiroides. Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No debe quedar embarazada mientras toma rosubastatina. Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante su tratamiento. Si queda embarazada mientras toma rosubastatina, llame a su médico de inmediato. La rosubastatina puede dañar al feto. No amamante mientras toma rosubastatina. Si se someterá a una cirugía, incluyendo una cirugía dental, informe al médico o dentista que está tomando rosubastatina. Si está hospitalizado debido a una lesión o infección grave, informe al médico que lo trata que está tomando rosubastatina. Consulte a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma rosubastatina. El alcohol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? Coma una dieta baja en grasa y baja en colesterol. Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicios y dieta que le dé su médico o nutricionista. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si le falta menos de 12 horas antes de su siguiente dosis programada, omita la dosis que le faltó y continúe con el programa de dosificación regular. No duplique la dosis para compensar la que omitió. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar rosubastatina? La rosubastatina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece. Estreñimiento Dolor de estómago Mareos Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido Depresión Dolor de articulaciones Dolor de cabeza Pérdida de la memoria o olvidos Confusión Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si tiene algunos de los siguientes síntomas, llame a su médico. Dolor muscular, sensibilidad o debilidad, o si estos síntomas continúan después de dejar la rosubastatina. Falta de energía Fiebre Dolor de pecho Orina oscura y rojiza Micción disminuida, debilidad, y dolor muscular Ictericia en la piel u ojos Orina de color oscuro Dolor en la parte superior derecha del abdomen Náuseas Cansancio extremo Debilidad Sangrado o moretones inusuales Pérdida de apetito Síntomas como de influenza Zarpullido Urticaria Picazón Dificultad para respirar o tragar Inflamación del rostro, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas Ronquera La rosubastatina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.